Lo que Luis Arraes está haciendo en el béisbol hoy en día es casi imposible de creer. En una era donde los lanzadores dominan y los ponches están en su punto más alto, el venezolano ha pasado más de un mes completo sin poncharse, logrando una hazaña que va en contra de la tendencia actual en las grandes ligas. Su último ponche fue el 10 de agosto, y desde entonces ha tenido 124 apariciones en el plato, enfrentado 445 lanzamientos y no ha caído por la vía de los strikes. Arraes, quien siempre ha sido conocido por su habilidad para poner la pelota en juego, ha llevado esa destreza a un nivel casi surrealista. Todo el mundo odia los ponches, pero especialmente yo, dijo el propio jugador en una ocasión, y esta versión se refleja claramente en su desempeño reciente. Lo más sorprendente es que su racha ha ocurrido en una época donde los lanzadores son más dominantes que nunca, con bolas rápidas que superan las 95 millas por hora de manera rutinaria y con picheos secundarios cada vez más difíciles de batear. Durante sus últimos 28 juegos, Arraes ha demostrado una capacidad impresionante para evitar los ponches. Ha visto 116 lanzamientos en cuenta de dos strikes, la situación más crítica para un bateador. De esos, ha hecho swing a 91 lanzamientos y ha logrado hacer contacto en cada uno de ellos. Este nivel de precisión y control del bate es casi inaudito en el béisbol moderno, donde los ponches son frecuentes y los lanzadores están diseñados para sacar outs de esta manera. Parte de la estrategia de Arraes se basa en su paciencia al inicio de cada turno al bate. A pesar de que no es conocido por ser un gran bateador del primer picheo, deja pasar el 83% de las veces el primer envío, lo que lo convierte en uno de los jugadores más pacientes en este aspecto. Este enfoque inicial le permite observar el repertorio del lanzador, lo que es crucial para ajustar su swing en los siguientes lanzamientos. Un ejemplo reciente de esta táctica sucedió contra George Kirby, lanzador de los marineros de Seattle. Kirby lanzó una recta a 97 millas por hora en la esquina interna del plato, la cual Arraes dejó pasar sin problemas. Sin embargo, en el siguiente lanzamiento Kirby repitió con otra recta a 97 millas por hora, esta vez más centrada. Arraes no dudó y conectó un sencillo, demostrando su capacidad para ajustar su enfoque y hacer contacto con precisión. Una de las claves para evitar los ponches ha sido su habilidad para decidir sus turnos al bate antes de llegar a dos strikes. En el último mes, el 57% de sus apariciones en el plato se han decidido antes de llegar a esta cuenta, una de las 10 mejores marcas en las grandes ligas entre los bateadores con al menos 100 turnos. Además, el 40% de sus apariciones se han decidido con un solo strike, lo que refuerza su capacidad para poner la pelota en juego rápidamente y evitar situaciones más peligrosas.